Cuando te das cuenta que todo está en venta se vende la vida, se compra el amor Cuando el tiempo pasa y pide la cuenta se gastó la renta y nada quedó Quisieras volver, volver al ayer al niño que fue un viento de fe Sin Dios, qué difícil seguir Sin Dios, qué difícil vivir Vivir, vivir y en el último adiós Morir, qué difícil sin Dios Vivir y en el último adiós Morir, qué difícil sin Dios Cuando las verdades resultan siniestras De la nada vienes y a la nada vas Cuando te demuestra certera la ciencia Que no hay trascendencia, que sólo hay final Quisieras volver, volver al ayer Al niño que fue un viento de fe Sin Dios, qué difícil seguir Sin Dios, qué difícil vivir Vivir, vivir y en el último adiós Morir, qué difícil sin Dios Vivir y en el último adiós Morir, qué difícil sin Dios Vivir y en el último adiós Morir, qué difícil sin Dios Morir, qué difícil sin Dios